¿Qué tal son tus vacaciones? Excelente, este año estuve por New York, París, Milán, mira mis fotos A ver, ay qué bonito, ¿cuándo empieces a viajar a Pucho Pichu? ¿Para qué? Si toda mi vida he vivido en Perú, creo que deberías explorar más allá No, pero yo creo que primero deberías de conocer tu propio país para que identifiques con él veas tu cultura, el patrimonio, todo lo que tienes ¿Y por qué? Porque cuántos países quisieran tener lo que nosotros tenemos, las riquezas que tenemos Es demasiado hermoso todo lo que hay aquí dentro Dame un minuto, voy al baño ¡Lárigo! 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 ¿Qué me pasan? ¡Lucía! ¿Qué pasó? Tienes razón ¿De qué? Debo conocer mi país todo en medio antes que otro Yo te lo dije, es que el Perú es tan hermoso de verdad ¡Lárigo! Light to the street ¡Tienes razón! ¡Lárigo! ¡Lárigo! Tienes razón